Facu Kaila, que nos acerca a todo el mundo del deporte aquí en nuestro programa. Bienvenido, Facu. ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Y también a María Silvina Pérez, más conocida como Chila, por sus fans. Bienvenida, Chila. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias. Bueno, un placer tenerte por acá. La presentamos. Chila es deportista, atleta, también profe, mendocina, que se está preparando para correr el Mundial de Ultra Trail en Tailandia en el mes de noviembre. ¡Qué lindo! La verdad que fue hermoso que me hagan elegido para representar a la Argentina en el Mundial. La verdad que es algo que yo... ¿Primera vez? Sí. Siempre quise como participar en esto, pero bueno, de a poquito fui haciendo mi carrera. Me fui en junio invitada a correr una carrera en Andorra. Salí y quedé segunda en las mujeres. Entonces esa carrera me abrió las puertas para ir a correr la UTMB. La UTMB es la carrera más importante de Ultra Trail del Mundo, que se corre en Francia, en Chamonix. ¿Y de cuántos kilómetros estamos hablando? 178 fueron. ¡Fuah! ¡Espectacular! Sí. Entonces bueno, me fue muy bien ahí y bueno, eso me abrió el camino para que me eligieran para ir a luchar al Mundial. ¿Y cuál es la diferencia por ahí para quienes no conocen entre la maratón, entre el Ultra Trail? ¿Tiene que ver con el kilometraje? ¿Tiene que ver por los caminos, por donde ustedes corren? ¿Qué es específico? La maratón son 42 kilómetros. Claro. Y a partir de los 42 para arriba son Ultra Maratón y ahí tenés distintas. Perfecto. Según el lugar tenés la carrera que lo organice, tenés de 50, tenés de 60, tenés de lo máximo, tenés de la que te corrí en UTMB, que son 178. Y si no, después tenés una de 300 que vas parando, te dan varios días como para terminarla. Bien, perfecto. Y después, bueno, tenés la Ultra Trail, el Trail es en la montaña y otro es en la calle. Específicamente en montaña. Sí. Pero, ¿cómo haces para sostener durante 178 kilómetros un ritmo y sobre todo mentalmente para prepararse? ¿En qué pensás? Son muchas horas, sobre todo. ¿Cuántas horas? ¿Cuánto tiempo te llevó esa carrera, Sil? Me demoré 31 horas en UTMB. Claro. Me demoré 31 horas. Sin parar. Sin parar. Lo único que paro es, bueno, en los puestos de hidratación que me asisten y en esos puestos que me asisten, bueno, que en este caso tenía a mis hermanos y a mi mamá, que fue hermoso. Ay, qué lindo. Bueno, me paro, tomo agua, consumo la comida que yo como porque, ¿qué me pasa también? Que en las carreras no hay la comida que yo como. ¿Qué como es? Mi alimentación es a base de palta, huevo, proteínas. Ajá. Entonces, bueno, todo eso no lo tengo en la carrera, entonces lo tengo que tener yo en mi mochila o me lo asisten. Entonces, me paro, como y sigo. ¿Pero cuánto te tardas en eso? Porque no puedes perder muchos minutos. No pierdo muchos minutos, pero perderé 10. La palta y vamos, no, no. Me cambio, por ejemplo, me cambio la remera. Claro. Pero bueno, pero la verdad que si vos me preguntás qué pienso, no sé qué pienso. Te olvidás. Porque estoy en un estado, sobre todo en la noche, que me encanta correr de noche. Estoy como en un estado de flow que es como que mi cuerpo ya está automatizado, va, y mi cabeza está en otro mundo disfrutando. Claro, pero dijiste 31 horas. Sí. O sea, estuviste más de un día con una misión que era terminar esa carrera, que encima saliste segunda. No, en la Andorra que es. En la Andorra que saliste segunda. Pero, digamos, 178 kilómetros, uno no dimensiona. ¿Cómo es estar un día entero dando un desgaste físico? ¿El cuerpo no se siente? ¿Las rodillas? ¿No sentís el impacto? No, a ver, llega un momento que sí, que mi cuerpo ya se empieza a cansar, pero lo entreno tanto. Claro. Para que eso no pase. Está preparado para eso. Entonces, está preparado, o sea, lo disfruto, lo hago porque, o sea, es una pasión que tengo. O sea, no... Sí, se nota. Y aparte te brillan los ojitos, Chila, cuando hablas y decís, yo estoy como en otro mundo. Y sí, cuando hablas de eso se nota que lo disfrutas muchísimo. Es que lo disfruto mucho y lo lindo es que se me están abriendo cosas extremadamente lindas. Entonces, voy atrás de esos sueños y voy atrás de eso que el corazón me hace que lata. Y estás conociendo el mundo también corriendo, porque estás viajando a todos lados. Y qué manera de conocerlo, ¿no? Porque ir a pie, ir a pata, vamos a decir, es conocerlo en serio. Y por la naturaleza. Por ejemplo, en la UTMB íbamos, iba corriendo, porque la UTMB, ¿qué pasa? Pasa por Francia, Suiza, Italia. Entonces, en un momento, cuando va amaneciendo, que iba por Italia, de repente empieza a amanecer. Recorriste, estuviste en tres países en una carrera. O sea, me parece un playa eso. Me parece re loco. Sí. Entonces, bueno, iba amaneciendo en Italia y decís, por Dios, no lo puedo creer. Estas montañas. Lo que estoy viendo, claro. Es que me abrazan. O sea, es algo muy... Un impulso más. Muy lindo. Es muy lindo, la verdad que sí. Me encanta. Bueno, y esto te ha abierto la posibilidad también de representar al país. Lo decíamos, en este Mundial de Ultratrail que se viene en noviembre. Y qué mayor satisfacción para un deportista, ya sea en el ámbito en el que compita, poder llevar la blanca y la celeste a lo más alto, en este caso, en Tailandia. Hermoso destino también. Junto a 40 corredores van a estar allá. Sí, somos, todavía no podemos lograr que vayamos todos, porque bueno, a nosotros, por ejemplo, a los mendocinos nos va a apoyar el gobierno de Mendoza, la parte de deporte. Bueno, menos mal. Sí, pero cada deportista, por ejemplo, yo por ejemplo, en mi caso, he buscado otras empresas, grandes empresas que me ayudan a agregar, porque si no, no debo. Que te auspician. Que me auspician. Sí, sí. Así que gracias a que cada uno se va moviendo, vamos logrando. Lo que pasa es que todavía faltan atletas de que puedan lograr comprar por lo menos el pasaje. Es carísimo, Choco. Y ir a Tailandia es muy caro. Por supuesto, no solo es el pasaje, los días que se van a tener que quedar allá, todos los insumos, todo lo que necesitan para las herramientas, para ir a competir en una maratón de este tipo. Y estar encarando como una gran campaña para todos juntos poder, como equipo, salir adelante con colaboraciones, con la gente que se ocupa, que pueda sumar, poder juntar la plata y viajar juntos. Estamos haciendo una campaña en conjunto y después cada uno también está haciendo su propia campaña. Su propia campaña. Sí, yo por ejemplo ahora voy a hacer unos sorteos con toda mi gente llegada, con Instagram y todo. Y bueno, y cada uno, porque aparte yo me voy al Mundial y después a los dos días me voy a correr una carrera al Everest. Claro, o sea, aprovechás que estás allá. Me voy a correr una carrera al Everest, que son, salgo de Kamandú, ahí salgo con el grupo y son seis días, corro entre 35 y 42 kilómetros cada día. Son unos 170 kilómetros que corro por el Everest y son 26 mil kilómetros de positivo. Es lo que trepo en esos siete días y voy durmiendo en distintos campamentos y yo voy llevando mi mochila, la bolsa de dormir, la comida, la ropa. Estás llena de aventura todavía. Sí. No te aburrís nunca. Chila, qué lindo. ¿Cómo descubriste el amor que tenés? Esa profesión porque te dedicás exclusivamente a correr en un punto, porque son seis días, toda una semana, un desgaste enorme. Y en qué momento dijiste, bueno, me dedico de lleno a esto y apuesto porque quiero y me veo en esto. Sí, me fue dando. A ver, yo primero, bueno, fui mamá muy joven, sí, tengo un hijo de 20 años y un hijo de 15, a los que amo y me apodan, pero incondicionalmente en esto, que gracias a ellos también puedo llegar a hacer todo esto. Claro, te iba a preguntar cómo llevar la vida también familiar, la vida personal con... Me voy al Everest, chao. Mis hijos me apodan incondicionalmente, son los primeros, por ejemplo, a mí cuando me va pasando estas cosas, a ver, este año, por ejemplo, son los primeros que yo les pregunté. Chicos, ¿qué les parece? Y a ver, mamá, ni lo dudes. Vamos, dale vieja, dale. Anda que nosotros te miramos desde acá y es dos. A ver, yo les transmito mucho esa pasión y lo que yo trato es de ellos, de transmitirles esto de este sueño de que si el corazón te lleva hacia ese lugar, tenés que ir ahí. ¿Alguno corre o no? No, no corre ninguno, a ver, son deportistas, pero no, no, y tampoco los obligo a que hagan esto. Entonces, bueno, se me empezó como... Yo desde muy chiquitita igual hice mucho deporte. ¿Corrías o otro tipo de deporte? Yo jugaba al tenis, pero bueno, vivía en el club, mi mamá me decía, vete al club, vete al club. Entonces, bueno, yo estaba todo el día en el Club Mendoza y jugaba al tenis y lo que más me gustaba era correr la parte de la pretemporada y corría, corría, corría. Siempre me gustó correr. Después, bueno, me empecé a meter en la montaña y bueno, y cada vez me empezó como a despertar más esto, de decir, wow, o sea, qué bien que la estoy pasando. Y aparte tengo un grupo hermoso de alumnas. Yo soy profesora y tengo un grupo de running. Entonces, esto de compartir con amigas la naturaleza, la naturaleza sana. La naturaleza es algo increíble todo lo que te produce la naturaleza. Y además somos privilegiados en una provincia como Mendoza donde agarrás el auto y en media hora, 40 minutos, ya estás en paisajes impresionantes, ¿no? La montaña la tenemos súper cerquita, así que sin dudas está todo dado acá, ¿no? Para poder practicar específicamente esta actividad que haces vos corriendo por las montañas. Sí, a mí, por ejemplo, me encanta ir a Vallecito. Es un Vallecito, bueno, es un lugar que amo ir. Entonces, bueno, vas y das, tenés una súper montaña, tenés altura. La verdad que Mendoza, para entrenarnos, soy una beneficiada. Porque, a ver, yo entreno acá y después voy a estos lugares y... Lo tenés a la mano, claro. Como que... El nivel de Europa es mejor, similar, igual que el de acá. Tenemos buenos atletas. Tenemos muy buenos atletas, somos muy buenos atletas. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Que en Europa tenés constantemente carreras, tienen un nivel deportivo que... Claro. Que no. Es difícil competir. Es difícil. Por eso, los corredores como yo, o los que aspiramos a toda esta parte del mundial y tratamos de irnos a Europa para poder desarrollarte como deportista. Claro, aparte tienen que cruzar el charco, digamos, tienen la desventaja de estar lejos y que económicamente tienen que ir hasta allá, pero tienen la ventaja de tener la montaña acá, puntualmente vos. Sí, pero sí, tenés la montaña, pero bueno, ya también la tenés. Entonces, bueno, allá se te abre como un hermoso... Abanico. Abanico y camino. Chila, para ir cerrando, me gustaría saber, ¿cómo es un día en la vida de Chila? Por ejemplo, ¿hoy ya corriste? ¿O cuántos kilómetros solés sumar cada día? Tengo, a ver, yo ahora, cuando entré al seleccionado de la Argentina, ahora tengo un entrenador. Yo antes me entrenaba yo sola. Muy bien. Sí, pero ahora me entrenan. Perfecto. Entonces, bueno, hoy todavía no entreno, pero bueno, a la mañana me levanté, mi hijo a la escuela, como cualquier mamá. Todas las mamás. Bueno, me vine para acá y ahora apenas me voy de acá, me voy a entrenar y después doy clases todo el día hasta las nueve de la noche. A full. O sea, tu día es pura actividad física, movimiento, deporte. Movimiento, deporte, salud y vivir la vida hermosa. Me encanta. Bueno, el aplauso para Chila, que nos va a estar representando a todos los argentinos, a los mendocinos en el Mundial de Ultratrail. La invitación a seguirla también en sus redes sociales para no perderse esta travesía única en el mes de noviembre en Tailandia. Y queremos las imágenes nosotros también. Sí, obvio. Queremos cuando termines ahí con la bandera argentina que nos hagas llegar esos videos, Chila, para poder pasarlos acá en el programa. Seguro. Es un orgullo para nosotros. Gracias. Muchas gracias por todo. A vos. Un placer. Y bueno, gracias también al gobierno de la provincia de Mendoza, a la Secretaría de Deportes, porque apoyar, apoyar el deporte a nuestros deportistas para que puedan viajar y concretar estos sueños es sumamente importante. Muchas veces no cuentan con el banque, con el financiamiento que se necesita y en este caso sí, así que queríamos destacarlo. Gracias, Chila. Muchas gracias. Un placer.